es worse y esta vez nos encontramos en un 4 contra 4 contra 4 de esto se trata de que somos cuatro islas de cuatro jugadores cada uno y nuestro objetivo es romperle la cama a los demás todos tenemos una isla muy bonita con una cama tenemos que proteger esa cama el primero que rompa la cama y se vuelve mortal por así decirlo y y dejar revivir mientras acaba esté viva nosotros aunque muramos vamos a revivir podemos mejorar nuestras equipaciones bueno es por ello no pasó bueno bueno creo que no están viniendo eso me da miedo tengo que proteger el grupo para el señor ahora muy buenas yo tengo lo conozco señor perfecto se murió perfecto y tenemos construcción hecha y no vamos no vamos no mueran no mueran no mueran no mueran no lo hicimos ok ok aún siguen vivos vale 4 vale 1 una trampa una piscina de vida no puedo hacer mucho no tengo nada me voy a llevar un poco más de esto como yo veo que hago con esto todos los equipos siguen vivos equipo soy yo el amarillo se murió el rojo el rojo por pendejo por por pesados ahí está el amarillo de viniendo aunque hay una isla al que nadie fue posiblemente podamos aprovecharla mejor más cosas de estas porque casi no salen a obsidiana genial yo voy por allá yo no soy bueno con el mundo así que voy a ir caminando tranquilamente genial por aquí debe estar no de un grupo no de vuestra tan lejos bueno aprovechamos esto regresamos a base la salida es medio difícil de verla voy a caminar hasta allá para aprovechar los segunditos al máximo 3 2 1 mío ok voy a mejorar creo que esto al máximo no puedo mejorar al máximo yo sepa si lo mejor al máximo de a esmeraldas o algo así o diamantes algo así no estoy muy seguro lo primero a la derecha porque la derecha fue donde todo el primero lo que es 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 les salió mala jugada casi me la creo señor me voy ay me mató la cama siguiente era porque tenemos obsidiana como el bajo como el bajo como el bajo por cierto tenemos este generador mejorado al 2 nos va a ayudar a mejorar más rápido como el bajo 5 por último por último o sea es chistoso que no está perfectamente equilibrado como para no morir necesitamos alguna bola de fuego algo así voy a rusher mi bola de fuego son 40 si no me equivoco el generador de diamante ha sido mejorado al 2 o a los generadores todos los generadores le han caído 345 4 3 2 1 0 tenemos suficiente como para hacer una bola de fuego y ahora ahora ve dónde están están muchachos voy a ir un rato por aquí a ver si me puedo sacar un poco más de diamante y mejorar en el generador 6 se quedó arriba no lo creo ya que no pasan ya se los digo me va a matar me va a matar yo tengo los diamantes yo tenía los diamantes aquí hay un par de bloques mejor que una polio de fuego ok no hay nada se llevaron los diamantes de allá así que yo voy a ir por aquí voy a poner un poco más de fortificación por si alguien tiene con un pico mejorado ok y otra vez tenemos que buscar los diamantes 7 6 5 4 3 2 1 0 12 perfecto perfecto para mejorar el generador podemos mejorar esta cosa para que nos dé diamantes verdad hay 16 porque yo también necesito eso una bola de fuego como mínimo para salvarlos de lejos porque rompes mínimo quiero una bola de fuego el equipo rojo ya se ha muerto todos los demás equipos están mejorando mucho y nosotros no nosotros vamos muy muy lentos tengo dos esmeraldas creo que hiciera ver la una bola de fuego por si acaso alguien se atreve a venir no creo que alguien se atreve a venir la verdad por si acaso para que se mantin manda acá y los están yendo y 7 y sale muy rápido esto no vale la pena ir hasta el otro lado porque esto saca súper rápido en lo que llego allá acá ya tendré 6 y 6 creo que es lo que necesito sobrevivió la épica la que veo por acá podemos verlo en primera persona la épica tiene espada de diamante tiene espada de diamante y no me lo creo no tu abuelita va a picar la abuelita aquí pica la abuelita aquí va a ser la que pique picaste 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 wow casi me mata con los 18 en la mano al máximo perfecto y también hay que activar la trampa de nuevo no se puede desactivo esto también ahora también a diamantes no 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 me lo que me lo que vengo por aquí saco más diamantes y nos mejoramos la armadura o que mejor mejoramos y de que si no la armadura estaría bien qué fue porque se cayó están haciendo estamos muriendo ni siquiera hemos peleado y si necesito o casi me caigo hay un par aquí también tienen otra construcción por allá pero ahí están los los azules por acá tenemos una fortaleza ya hecha ya estamos 24 y yo necesito una espada mejor esmeralda y otra bola de fuego quizás un poco de bloques no te viene mal seguimos buscando diamantitos diamantito montones como debe ser tengo tres esmeraldas la saque de la nada los más cercanos están por allá mientras no estén apuntando hacia allá mientras esta brújula no apuntes allá todo bien los azules se murieron perfecto voy a por el otro diamante ya debe haber dos cargas casi hechas ahora por aquí lo ven dos cargas una dos veintiséis justo para completar al máximo al máximo la armadura armadura al máximo ahí lo tienes y con cuatro diamantes saco velocidad y que minera al máximo y esto que es a esto también ahora si sacamos esmeralda no como rápido esmeralda con cuatro esmeralda una espadita de diamante filo 1 y quizás una bola de fuego manzanitas estoy escuchando no se ha activado una trampa así que supongo que no va a haber nadie creo que nadie se atreva a venir hay un hueco no ves ponedme pon algo oxidiana algo trampa activa donde estás trampa activada debe estar escondido por acá esta rata 28 once dame p una p esp p p p p e p p p p p p p p p ya se cayó voy a buscar un poco de diamantes para activar más trampas tengo 6 que otros 6 con esto puedo crear muchas trampas muchas muchas trampas ahí se atreverá a pasar creo que hay un hueco en la defensa y es que hay un lugar sin obsidiana y con esto pero si apique al máximo y minera al máximo dios como sacamos cosas acá también nos da manzanas doradas nada de todo pero aquí hay un hueco un hueco en la defensa sería amarillo voy a buscar un poco más de diamantes la avaricia amato del barato 7 y 8 segundos alarma, 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 alarma muy buen caso acá hoy ganamos ganamos no sé ni cómo ganamos pero ganamos dios partillota partillota del día dios 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 art승 deos deos deos